Pues para mí es un placer estar en esta película, también acompañada, sí, si las mando, como podéis ver, y participar del primer largometraje de Gonzalo Vendala y trabajar con una productora como Marta, que además de producir Los niños salvajes, es coproductora de Guillaume, de la película estrella de este año en Francia, y eso creo que dice mucho de ellos. Pues lo estamos pasando muy bien aquí al lado, en Sevilla, en Andalucía, y espero que de aquí al estreno tengáis tantas manas como yo de ver la película completa. ¡Gracias!